Hola niños Hola niños ¿Cómo estáis? Hoy hemos traído la Noria de Pinipon para jugar con todos nuestros amiguitos Buenos días Buenos días Empieza un nuevo día de trabajo Sí, por fin Vamos a abrir la Noria Muy bien, yo me voy a ir a la taquilla para vender las entradas Y yo me pongo aquí en la puerta para que nadie se cuele y para pedir las entradas y decirles a todos que tienen que tener mucho cuidadito su vino ¡Genial! Voy a meterme dentro ¡Ay, por fin, por fin voy a ir a la Noria! ¡Qué divertido, por fin! ¡Venga Josh, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vente conmigo a la Noria! ¡Ay, ya he llegado a la taquilla! ¡Venga, Josh! ¡Ay, Peppa, ya voy, ya voy! ¡Es que vas muy rápido para mí! ¡Vamos, vamos! ¡Voy, espérame! ¡Ay, ya! ¡Jolín, Peppa, cómo corres! Sé que tienes muchas ganas de subir a la Noria pero podías esperarme ¡Buenos días, chicos! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Muy bien! ¿Cómo estáis? ¡Bien! ¡Que ya hemos dos entradas! ¡Sí, sí, dos! ¡Que yo también me voy a subir! ¡Fenomenal! ¡Os voy a dar una y dos entradas! ¡Muchas gracias, señorita! Chicos, os recuerdo que os tenéis que atar muy bien los cordones y que no se pueden llevar nada de gafas de sol porque se os pueden caer cuando la Noria esté dando vueltas ¡Ay, vale, vale! ¡Muchas gracias, señorita! ¡Nada! ¡Pasadlo bien! ¡Tenéis que ir allí a hacer la fila! ¡Venga, Josh! ¡Vamos! ¡Voy, venga! ¡Ay, ay! ¡Hola, señorita! ¡Buenos días, chicos! ¡Voy, voy! ¡Venga, aquí esperamos! ¡Hola, chicos! Bueno, aquí hacéis fila, ¿vale? Que hay que esperar a que seamos unos poquitos más para que podáis subir a la Noria ¡Vale! ¡Corre, Vicky! ¡Por fin llegó la Noria a nuestro pueblo! ¡Ay, qué bien! ¡Dame un abrazo! ¡Qué contentos estamos! ¡Bien! ¡Voy a comprar las entradas! ¿Vale, Vicky? ¡Sí, genial! ¡Buenos días, Taquillera! ¡Buenos días, chicos! ¡Qué contentos estamos! ¡Venimos a comprar dos tickets para la Noria! ¡Muy bien! ¡Aquí tenéis uno y dos tickets! ¡Os recuerdo, chicos, que os tenéis que atar muy bien los cordones de vuestros zapatos y que no podéis llevar gafas de sol ni nada que se os pueda caer! ¡Ferremenal! ¡Muchas gracias, Taquillera! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Tenéis que ir allí a esperar en la fila! ¡No os coléis y poneros de uno en uno, por favor! ¡Gracias! ¡Corre, Vicky! ¡Pero si están Peppa y George! ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¡Hola, Vicky! ¡Hola, Miri! ¡Qué bien lo vamos a pasar! ¡Señora, vosotros también venís a montar en la Noria, ¿no? ¡Sí! ¡Qué ganas teníamos de que llegara la Noria a nuestro pueblo! ¡Ay, pues yo ya quiero subir, señorita! ¿Ya podemos subir? ¡Bueno, venga, ya podéis subir, sí! ¡Venga, adelante! ¡Sube, George! ¡Ay, qué ganas tenía de subir! ¡Venga, pasa, pasa! ¡Tú te puedes montar aquí en el moradito! ¡Ay, qué bien! ¡Uy, pero me da un poquito de miedo! ¿Puedes subir mi hermana Peppa conmigo? ¡Venga, vale, sí! ¡Porque cabéis los dos! ¡Ay, vale, George! ¡Qué bien! ¡Vamos a montar juntitas en la Noria! ¡Aquí! ¡Nos quedamos aquí! ¡Muy bien! ¡Venga, siguiente! ¡Qué bien! ¡Ya nos toca! ¡Dame vuestras entradas! ¡Toma, toma! ¡Muy bien! ¡Venga! ¿Micky, subimos juntas? ¡No, no, no! ¡Yo soy un valiente y yo quiero subir solo! ¡Está bien! ¡Buenos días! ¡Aquí tiene mi entrada! ¡Gracias! ¡Ah, me encanta! ¡El azul de mariposas! ¡Uh! ¡Qué nerviosa estoy! ¡Venga, siguiente! ¡A ver! ¡Buenos días! ¡Aquí tiene mi entrada, señorita! ¡Muy bien! ¡Cuál me toca! 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 ¡El moradito de corazones! ¡Genial! ¡Mini! ¡Mini! ¡Siéntate bien! ¡Que si no te puedes caer! ¡Vale! ¡Ya me coloco bien! ¡Muy bien! ¡Pues estáis preparados! ¡Sí! ¡Venga! ¡Esto empieza ya! ¡Ya me bajo aquí! ¡Esperarnos! ¡Esperarnos! ¡Por favor! ¡Ay! ¿Nos puede esperar? ¡Que mi hermano aún se está vistiendo! ¡Voy, voy, voy! ¡Ya llego, ya llego! ¿Nos da tiempo a comprar dos entradas, señora taquillera? ¡Sí! ¡No os preocupéis, chicos! ¡Que os van a esperar! ¿Tenéis dinero para las dos entradas? ¡Sí! ¡Aquí tenéis! ¡Una y dos! ¡Ten cuidadito con tus gafas! ¡Que no se te caigan! ¡Sí, sí! ¡Las llevo con mi cordón atadas! ¡No te preocupes! ¡Ya estamos aquí! ¡Venga, chicos! ¡Que casi no llegáis! ¡Venga, arriba! ¡Hala! ¡Subid! ¡Ay! ¡Qué bien! ¡Meno mal! ¡Vaya, creía que me lo perdía yo! ¡Venga, vamos! ¿Podemos subir juntos, no? ¡Que si no, no cabemos! ¡Claro! ¡Vamos, tardones! ¡Que tenemos ganas de que empieces! ¡Bueno, pues ahora sí que sí! ¡Venga! ¡Sujetaros bien, eh! ¡Sí! ¡Y esos que tienen las manos levantadas, mucho cuidadito! ¡Sí! ¡Empeza! ¡Wow! ¡Me da un poquito de miedo, Peppa! ¡A mí me encanta! ¡No quiero mirar! ¡No quiero mirar! ¡Que me da mucho miedo! ¡Venga, George! ¡Sí es muy divertido! ¡Me encanta cuando estoy arriba! ¡Fíjate, Mickey! ¡Veo nuestra casa desde aquí! ¡A ver, a mí, Minnie! ¡Que me tapa a mí! ¡Hala! ¡Está súper alto! ¡Veo las nubes! ¡Wow! ¡Menos más que hemos llegado a montarnos, eh! ¡Porque casi que no nos la perdemos! ¡Qué divertido! ¡Ya! ¡Pero mira! ¡Sí es muy divertido! ¡Ay no, no, no! ¡Yo no quiero! ¡Me estoy mareando! ¡Me estoy mareando! ¡¿Cuándo se acaba esto?! ¡Wow! ¡Me encanta! ¡No, no! ¡Que se le dure un poquito más! ¡Venga! ¡Que divertido! ¡Que divertido! ¡Que divertido! ¡Me encanta la nubes! ¡Que divertido! ¡Me encanta la nubes! ¡Que divertido! ¡Wow! ¡Yuuu! ¡Yuuu! ¡Ay! ¡Que me da miedo la pareja esta, por favor! ¡Ay! ¡Ay! ¡No puedo más! ¡Venga, chicos! ¡Que es la última vuelta, eh! ¡Bien! ¡Ay! ¡Sí! ¡Por favor! ¡Que ya no quiero seguir aquí! ¡Pepa! ¡Me da mucho miedo! ¡Por favor! ¡Que pare ya! ¡Que sí, George! ¡Que ya acaba! ¡Venga! ¡A mí me encanta! ¡Venga! ¡Ya está, chicos! ¡Venga! ¡Primero baja! ¡Peppa y George! ¡Que son los primeros que subieron! ¡Ay! ¡Ay! ¡No sé si voy a poder! ¡Abre la puertecita esta! ¡Porque no puedo más! ¡Venga, chicos! ¡Cuidadito ahora al bajar! ¡Vale! ¡Venga, Peppa! ¡Vámonos! ¡Anda! ¡Vámonos! ¡Te espero aquí! ¡Que yo ya! ¡Mira! ¡Tengo un marido! ¡Que me caigo! ¡Espérame, George! ¡Espérame, eh! ¡Espera! ¡Que ciro la puerta! ¡Venga! ¡Los siguientes! ¡Oh! ¡Me ha encantado! ¡Me ha encantado! ¡Creo que es uno de mis juegos preferidos! ¡Vamos, Miki! ¡Que te estoy esperando! ¡Uf! ¡Yo no quería bajar! ¡Quería dar más y más vueltas! ¡Me ha encantado la Noria! ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! ¡Ha sido súper divertido! ¡Sí! ¡Yo tengo un marido que no me puedo poner de pie! ¡Ay! 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 ¡No puedo! ¡No puedo ponerme de pie! ¡Me caigo todo el rato! Tranquilo George, siéntate un poquito y se te pasará. Es que aún eres un poquito pequeño para la Noria. ¿Qué tal chicos? ¿Os ha gustado? ¡Sí! ¡Nos ha encantado! Podéis volver cuando queráis. Aquí estamos para recibiros, ¿vale? Muy bien chicos, y con cuidadito de la mano y no os perdéis por el camino. Ya sabéis, podéis volver el próximo día. ¡Nos vemos chicos! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Adiós! Bueno chicos, pues si os ha gustado el vídeo de la Noria con Pin y Pon y sus demás amigos, no dudéis, y dad a compartir y a me gustas. Y también podéis suscribiros a nuestro canal para no perderos ninguno de nuestros vídeos. ¡Adiós chicos! ¡Adiós a todos! ¡Hasta la próxima!